Son las tres de la mañana y todo el mundo está bailando Oye, oye, y aquí te va, y aquí te va, aguanten ahora, aguanten ahora Toma, toma, mami si quieres conmigo, toma, toma, te voy a dar al agresivo Toma, toma, mami si quieres conmigo, toma, toma, te voy a dar Toma, toma, para ver, para ver si quieres conmigo, toma, toma, te voy a dar, te voy a dar Toma, toma, para ver, para ver si quieres conmigo, toma, toma, te voy a dar, te voy a dar Siente el azote, mami no te me sofoques, esto es Roddy poco a poco, sin salirte te enfoques Esto es lo bailan los capos y las gatas entran en noces Si tú eres un poco tímida, pues salte del troce Mueve tu pum pum más, que estoy por aquí y eso es por mí Llegaron los que activan y motivan los parís Dame de tu soltura, mezcló con sabosura El falo y amigo y los que te envuelve el culo Toma, 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 acción Llegó el que máquina, rey de la motivación Espero que aguante presión, porque es lo que viene pesado Toma, pucha, es tuyo, nunca va a quedar un default Vamos a darle, estoy seguro no va a molestarle La gota y sudo y vamos a escarle Que no se haga tarde, dale que la pista te quejale Esto no se dice pa' cobales Entonces vamos a darle, estoy seguro no va a molestarle La gota y sudo y vamos a escarle Que no se haga tarde, dale que la pista te quejale Esto no se dice pa' cobales, se dice pa' bailar, bailotear Toma 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 Tom Lilian Revis